El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, Radio Show. Bueno, aquí estamos, así somos y así seguimos. Lo hacemos con todo el amor del mundo, aunque estamos acostumbrados a hacer una radio en vivo, la cual esos contenidos se llevan a YouTube. Este no es un programa de YouTube. Aunque usted nos vea por YouTube, este es un programa de radio, que el contenido se lleva a YouTube y le agradecemos la fidelidad. Así lo certifican los números de Social Blade. Nos mantenemos firme. En una posición privilegiada y es gracias al tiempo que usted dedica, porque le voy a decir algo. Yo que me pasé el fin de semana con un control en mis manos, son muchas las opciones que hay. O sea, tú tienes un control y el control remoto hoy te trae, por ejemplo, te trae a Netflix como un botón, como opción, y te trae a YouTube como un botón, y te trae a Amazon Prime como un botón. O sea que dentro de tantas opciones, porque cuando yo escucho y veo y hablo de la televisión y la radio de los años 80, por ejemplo, les digo la verdad y que no se me sientan mal esas generaciones. Cualquiera se pegaba. Cualquiera se pegaba. O sea, tú estabas al aire y ya tú te pegabas. De hecho, gracias muchacha, gracias. No, no, pero yo sigo al aire normal porque me faltan dos bloques más. Una cosa, por ejemplo, los merengueros de los años 80, los años 80 aquí todo el que grabó merengue, en un 90% se pegó. Aquí simultáneamente existían 40 agrupaciones de merengue pegadas, que la mala gente debe escuchar merengue. Hoy en día, hoy es que es difícil pegarse. Hoy, el que se pega hoy, porque ¿con quién competía el artista internacional? ¿Con quién era que competía? Con los nacionales y con algún internacional que venía aquí cada 10 años. O sea, era una situación muy difícil. Hoy en día, pegarse cuando, por ejemplo, Tulile lanza un tema, Tulile lanza un tema hoy, a esa misma hora Bad Bunny lanza un tema al mismo mundo. O sea, es muy difícil hoy. A quien se pega hoy, yo se la doy hoy. Por ejemplo, yo creo que la radio, la radio musical, irá quedando en desuso. Ya la gente cuando se monta en su carro, o pone su propia música a través de las plataformas Spotify, YouTube, entre otras cosas, con su playlist, o escucha programas hablado. La radio musical, las emisoras de radio musical, no es la tendencia, excepto Estados Unidos, que en Estados Unidos, por ejemplo, quienes hacen radio allá, hacen una radio más musical y tienen una intervención de 3, 4 minutos al aire, incluyendo los vacilones de la mañana y compañía, porque allá hay un sistema con el PPM. ¿Qué tiempo yo llevaré con tu introducción? ¿Sabes, Robert, que con tu introducción, tú has desmeritado el merengue? ¿Te va con un problema? Claro que sí. Eso es lo que yo quiero. Si tú acabas de desmeritar el merengue, tú acabas de decir, yo se lo voy a traducir al público, que el merengue, la gente escuchaba el merengue y se pegaba en los merengues porque era lo único que había. Mira, en los 80... Y que hoy no se pega porque no tiene calidad. En los 80 se pegaron como 70 faos. Que cuando tú los buscas, les buscas el talento, lo que pasa es que ellos, lo que son, saben que son artistas de verdad, de los 80. Se pegaron, tú buscas la historia del merengue de los años 80, y se pegaron siendo faos, porque era la tendencia del momento. El colador del tiempo fue dejando a mucha gente atrás. Pegarse hoy en día es muy, muy, muy difícil. Lo que se quedaron atrás fueron los faos, ¿verdad? Ay, pero son muchos faos. Yo gané como... Eso no es merengue, pero yo gané como 10 concursos de lambadas. En las que el mes que hacían antes, tres lambadas, mi abuela te baila de los trofeos en casa. ¿Cómo es la lambada? ¿Y cómo tú la bailas? ¿Y cómo tú la bailas? La pequeña. Baila un chin. ¿Eh? Baila un chin. ¿Quién es mía? ¿Qué es la pa' de caracol? Que todo el mundo dice watanerigonzi, y no es eso. ¿Y cómo es? Yo no sé lo que dice. Si no dice así, ¿cómo es que dice? Watanerigonzi. Así que yo la digo en la discoteca y me voy a poner bebiendo. Yo dije que hasta pendiente. ¿Cómo es que la gente dice? La gente dice watanerigonzi, chupipati, chupipati. ¿Y tú cómo dices? ¿What are you going to be borracha? ¿Cuál es la diferencia? Yo no sé. Mi amor, mi amor. Yo estoy pensando que tú estás diciendo la gente dice de tal manera y que tú vas a corregirlo. Y yo digo lo mismo porque no lo sé y estoy borracha. No, pero mira, a veces yo concuerdo con Candy en eso de que a veces uno tiene mucho tiempo escuchando una canción y oye, yo tengo tiempo escuchando un tema que hoy fue que yo me di cuenta de lo que decía porque me lo escribieron. Oye, el muerto al hoyo y el vivo al hoyo. ¿Y tú entendías antes? ¿Qué tú entendías antes? De bandas real. ¿Y se murió Tite? ¿A ti te lo entierran hoy? ¿A ti te lo van a enterrar? Me sé el tema. El tema es como que ese pedacito yo como que no le había prestado tanto atención y hoy fue que me dijeron eso es el muerto al hoyo y el vivo al hoyo. Aquí hablan de la plebería. Pero ¿ustedes se acuerdan de ese merengue? Se murió Tite. A ti te lo van a enterrar. A ti te lo entierran hoy. A ti te lo entierran mañana. ¿Y la gente ahora se ofende cuando un merenguero dice una vaina? Y cuando Melo tenía amor. Ahora es muy explícito. Ahora es la realidad. Melo. Cuando Melo tenía amor esa bachata es fuerte. Los merengueros de esos años 70 y 80 ellos basaban su letra en doble sentido. Yoni Ventura te decía que Dios lo tenía en gloria. Vecina, llegó el cuavero venga a coger su letilla. Ajá. Y oye Teodoro, y oye Teodoro. Y sácame el cable que me está quemando de Luis Valga. Ay, sácame el cable que me está quemando. Pero ¿y cómo que le saquen el cable? Si es el que lo tiene que sacar. No entendí. Mira. La de Teodoro me gusta. Me lo mete el agua en la nevera y me lo saca. ¿Eso no se pegó? Sí, se pegó. En mi campo, sí. Que se pegó duro, duro. Señores, miren. Y en lo batey. Ven acá, Robert. Oigo batey. Sí, claro. Ahí. Hubo uno que decía que con el guapo. Espérate. Con el coro, mi amor, en eso batey. Cinco días más. Ay, Dios mío. Mira, para... Como dice Candy aquí, la gente dice Guataneri Gomsup Yupi Pati, Yupi Pati. ¿Y qué es? Oye, oye cómo dice la canción. What a very goop soup. Ay. En inglés. Cuando decimos Guataneri Gomsup Yupi Pati y Yupi Pati. What a very goop soup. Yupi Pati. Yupi Pati. Yuli, Yuli, Guanana. Yupertú. Yupertú. Que te daba tu gana. A mí me encantan los temas con doble sentido. Me fascinan. A mí. Los hermanos Rosario. Le doy por arriba. Le doy por abajo y nunca se cae Ese maldito palo. No es el maldito grajo. Pero era un doble sentido. Y ahora, ese nuevo, ese tema. Embriagado. Y el moñonón. Pero era un doble sentido un poquito como no tan explícito. Mira, era un doble sentido, Robert. El moñonón. ¿Qué grandulón tiene esa mujer? Ese moñonón. ¿Qué más es un moñonón? Un total para qué. No debe de cambiar. Hay cosas que... Blas Duran. Blas Duran. El total para qué. Mira, y otra cosa referente... Debe de cambiar. El total para qué. Y DJ Suave. ¿Tú nunca escuchaste una canción de DJ Suave? No. Pero que popola tengo. Pero que popola. Ay, Dios mío. No sé qué hago ahora. Muchas se vuelven locas cuando miran mi popola. Ay, Dios. DJ Suave. Ese tema le gustó ahora. Ese tema lo lanzaron ahora. No. Busque a DJ Suave en YouTube para que usted vea lo dicho. Y uno que dice que Suavecito para abajo. Pero mira, la de Miguel el Artista le quedó muy buena. Ah, la de... Suavecito para la de Miguel. ¿La de Miguel quedó buena? Ah, la de Miguel el Artista. Miguel el Artista. Quedó buena esa bachata. A mí me gusta. El que tiene vaca. Leterica el cuero. El que tiene vaca. Leterica el cuero. Yo como no tengo. Leterico. Eh... Me jaló lo cuero. Lo dice así. ¿Tú sabes lo que dice? Ay, y... Y abájate y mamá. Abájate y mamá. Y la becerra. Y la becerra. Es hora de que... Ese dicho... Yo no lo he escuchado. Desde tu amigo sujeto. Vete escucha toda la canción de vieja. Katy, tú estás lanzando un tema nuevo. Yo no he escuchado ese tema, Candy. Búscalo aquí. Mira. La becerra. La becerra. Le voy a buscar ahora. De... De... El que tiene vaca. Ese es muy fuerte. Ese es fuerte. El que tiene vaca. Leterica el cuero. Yo como no tengo diablo. Yo como no tengo... Metérico el hueso. Chacha. Vamos a YouTube también. ¿El hueso? El hueso. El hueso. El hueso. El hueso. El hueso. Ok, tía. Y el rubio del acordeón también. Es un fao. Mira, este... ¿Cómo que un fao? Ay, pobre, tira eso, Robert. Pero con el tema que él se pegó tiene mucho doble sentido. Toma, toma, va a dejarlo. Perdóname. Gracias, mi amor. Ay, lo obvio. Tú sabes que a propósito de lo... Ahora viene Candy. Tú sabes que te estaba diciendo al inicio, tú dijiste que hay muchos artistas que le es difícil pegarse porque... Ahora, es que duro pegarse. Se lanza un tema tras otro y puede ser que choque con uno de... Que sea un tema internacional que le ha pasado a Mozart la para. Ya tú sabes. En dos ocasiones Mozart intentó lanzar canciones. En una pasó una tormenta. Se quedó Mozart enganchado. Ajá. En una tormenta, ¿verdad? No. Le echan la culpa a la mujer. Exactamente. Le echan la culpa a la mujer. Pero también hizo coincidencia con otra... Una canción de un internacional y creo que fue con Bad Bunny, ¿cierto? Bad Bunny, que está por el mismo día. Concho, le es difícil. ¿Y qué hacemos? Bueno, hacemos lo siguiente. Miren. Esa misma me aporta. Que no me dejan hablar. Estoy jarta. Como esto es un cóctel... Yo no sé por qué a mucha gente le falta la valentía que es el término. Por ejemplo, si yo tengo un problema con Juan Pérez, mencionar a Juan Pérez y punto. El amigo Joel López me han enviado unos cortecitos por aquí de que él le envió un mensaje a una persona, a una mujer del medio. Y entonces no menciona su nombre. Vamos a escucharlo. A ver si usted me ayudan a interpretar ¿para quién fue que Joel le envió este mensajito? Yo, mi gente, buen día. Feliz inicio de semana. Querida amiga, no me dejas de sorprender. La vida trata de darte señal y tú no me dejas de sorprender. Haces trampa. La vida te da una lección. Sigues haciendo trampa. Porque cuando no hay talento ni calidad y lo único que hay es el dinero, esos son el tipo de cosas que pasan. Quiero que sepas que eso no va a afectar el proyecto que yo tenía en mente. Porque el orden de los factores no hay teleproducto. Y no me extraña esa posición porque quien te acompaña también en este proceso es maquiavélico. Entonces, denle en adelante. Que lo bueno siempre se queda para último. Se graba. Las declaraciones más recientes de Joel fueron en la alfombra del premio Soberano. Están boicoteados, son dos tipos. Ahora, ahí habla de una joven, de una mujer, que ni tiene talento y es tramposa y como que maquiavélica y qué sé yo qué. Pero tiene dinero. Tiene dinero, dice él. Tiene dinero. ¿Quién tiene dinero? ¿Quién tiene dinero? ¿Quién tiene dinero? ¿Quién tiene dinero? ¿A quién se refiere él? Ay, que no sé. ¿Quién tiene dinero? Luz García. Tiene dinero. Luz García. Vamos, vamos, vamos. Tiene dinero. Vamos a ver, sigan, sigan. ¿Quién más tiene dinero? ¿Quién tiene dinero? ¿Quién tiene dinero? Sí, Carolina tiene dinero. Nayoni también. Nayoni. Sí, pero esos hombres como él lo describe es que él habla de amigas y entonces se conocen pocas amigas alrededor de él. Buen punto. Me voy a callar. Ah, no pasa así, ¿sí no? No, no, porque es que mi vecino, no puedo tirar para adelante a mi vecino. ¿Él es vecino tuyo? Sí, mi amor. Ay, Dios, yo él es tan buena persona. Yo, él es un caballero, yo, con las mujeres, la trata, de verdad. Si él le tiró a una tipa, es que algo hay muy fuerte del medio. Yo de amigo. Es que los caballeros no actúan así. Eso me sorprende. Primero, un caballero más frontal te llama. Claro, pero qué raro. Pero a lo mejor está harto de llamar a esa amiga. Dijo amiga en sarcasmo. Sí, tal vez. No fue realidad. Pero dijo que esa amiga se unió con alguien, con algún tipo maquiavélico. Espérate, Robert, porque así te está diciendo amiga para divariarte que es para ti. ¿Él tiene tema contigo? No. Claro que sí, porque tú lo bloqueaste allá en Soberano. No, pero no es para Robert, porque él habla de un proyecto que podían tener juntos o que iban a tener juntos y que aunque ella no esté, el proyecto va a seguir o que... Pero la única que salió recientemente con un proyecto fue Luz García. Ah, pues es para Luz. Y fue el podcast que ella sacó. No voy a hablar, no voy a hablar. Entonces, yo creo que ellos siguen siendo amigos. Pero eso estaría muy feo porque él tiene una amistad muy bonita con Luz. No creo que sea para Luz. A mí me parece que no creen de problemas últimamente porque eran así. No creo. ¿Para quién sería él? Mira, para el Alberto, ¿no? Eso puede ser... Él dice que uno tiene talento. Ay, y no, 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 ni calidad. O no hay lugar al ser. Y está bien para Luz ni no es. Ni para Luz tampoco. Ni para Luz tampoco. Vamos a escucharlo otra vez porque es que... Es que no sé. Hay que descifrar eso muy bien. ¿Pero qué es lo que le pasa a ese muchacho? Él se dedicó a eso, entonces ahora. Vamos a ver. ¿Qué es mi gente? Buen día. Feliz inicio de semana. Querida amiga, no me dejas de sorprender. La vida trata de darte señales y tú no me dejas de sorprender. Haces trampa. La vida te da una lección. Haces trampa, la vida te da una lección. Vayan a ver, vayan a quién la vida le da una lección y quién hace trampa. Sigues haciendo trampa. Sigues haciendo trampa. Porque cuando no hay talento ni calidad y lo único que... No hay talento ni calidad y lo único que hay es dinero. ¿Por qué estira uno confundido? Coño, porque pera. No hay talento. Papá talento está hablando. Es el dinero. Esos son el tipo de cosas que pasan. Quiero que sepas que eso no va a afectar el proyecto que yo tenía en mente. Porque él tenía un proyecto en mente y eso no lo va a afectar. Ay, ya yo sé por dónde viene esto, pero no voy a hablar porque me van a meter. Ok. El orden de los factores no hay teleproductos. Y no me extraña esa posición porque quien te acompaña también en este proceso es maquiavélico. Entonces, de bien adelante. Pero bueno siempre se queda paul. Sagrado. Quien te acompaña ahora es maquiavélico. Maquiavélico. Mira, Robert, hay un dato aquí con ese mismo video en una fuente más VIPRD que dice ¿Para quién será la indirecta de Joel López? Dice que es para una amiga y es curioso que después de trabajar por tantos años juntos Joel López y Anabel Alberto no se sigan y que Manolo Zuna quien trabaja con Anabel siga a Joel aunque este no lo siga a él. Pero es que no hace esquina porque Anabel Alberto es una mujer inteligente y talentosa. Pero por ejemplo Joel no es el que le va a restar talento a Anabel. No, jamás. Porque esa tipa tiene capacidad pero encima de la capacidad tiene un talento del coño. Muy inteligente. Entonces, quien le hizo esquina eso lo sabrá él pero si se va a descalificar por ejemplo a una Anabel con talento ahí mismo ya se descalifica el mismo. Él siempre ha culpado a Anabel que después de que el programa El Escándalo del 13 llegó a su fin en Telecentro cuando quedaba en la Luperón antes de ser comprado por grupo de medios Telemicro supuestamente de que él no entró a Telemicro por culpa de Anabel o sea, él siempre como que la ha culpado a ella por mentir a Telemicro. Él ha tenido de que siempre esa cosita. La vida no está culpando a nadie de nada. La vida no está culpando a nadie él puede tener sus diferencias pero es que ahí se le fue como la guagua a él diciendo como que cuando cuando no hay talento Además otra cosa vamos a estar claros otra cosa que no le sirve a Anabel ahí que lo ha dicho Anabel abiertamente que ella no tiene dinero Es verdad Anabel nunca O sea, ni ha sido ostentosa pero no tiene dinero porque lo dice yo no tengo dinero entonces él dice tú lo único que tienes dinero Sí, es para Anabel y no decifro ¿Quién será? Yo lo siento pero yo ahora mismo ahora mismo me da ganas de encontrarme a Joel y brincarle ¿Por qué? Es que por más que pienso no me llega una persona a la mente Yo no sé qué le ha pasado A mí me llega a una gente Yo no sé qué le ha pasado a Joel porque Joel de verdad es un caballero y me sorprende ver que él está mandando un video a una mujer por Instagram ¿Sí sabes si esa mujer tiene un marido que no sale que le da tres palos? No, no pero la vida no es para palos Hay que darle palos a todo el mundo cállate la boca Tiene frío Robert Sí, Sandra De primer bloque me dijiste eso mismo A mí él me parece un buen comunicador un buen animador pero no me parece un caballero ¿Qué? Cuidado Ah, pero cuidado espérate Cuidado Puede ser que sí Bueno, dice un amigo maquiavélico Un amigo maquiavélico Ay, espérate Dime Cuidado Ah, porque él está confundiendo mucho porque todas las amigas que le ha tenido son todas talentosas Entonces, ¿qué? Dime Sí, porque Jessica es talentosa Karoli Luz Santiago es maquiavélico Entonces Santiago no duerme con lo que va a hacer mañana Ese es Chucky en acción Entonces Y Manolo es maquiavélico También Manolo es maquiavélico No, no creo Para mí es Jessica y Santiago Yo sé quién es pero nunca lo diré Ah, así sí es bueno Bueno, mi amor Imagínate Escribe eso a la Sandra A Sandra Pues mándale al mecha entonces Escribe lo que yo le digo Mándale al mecha Es que es que no quiere caer presa Sandra, oye no quiere caer presa Oye ¿Y qué tan grande será? Esa tiene poder Es que el entorno El poder de Joel Es ese No creo que solamente tenemos que decir supuestamente Pásame un amigo que yo luego pongo él supuestamente está revesando Y por el ay Y por el ay Bueno, es durísimo Pongo que buscar información Y Pamela Suet Bueno, si tú supieras Es cuando el entorno de él Yo me voy a dedicar a eso ahora Pamela La investigación Colorvisión Pero tiene talento Es que él está hablando de maquiavélico Dime Santiago A él es que lo tienen como el maquiavélico Ah, pues a Chari Eso es a Chari Oye De la otra Estos bloques guardan todo para YouTube Sí, sí es para Chari Ajá Es que su amiga y cuando Chari ha sido amiga de Joel Chari tiene talento también Talento, sí No, nunca ha sido amiga de Joel Está raro Además Pero mira Yo no hago Yo no tengo dinero Pero perdón Eso yo no hago esquina Pero permita una vez Si estás esquina No me quieras Tú me te lío Lo que no estoy Y tú sabes algo Mi amor Jessica Pereira Y Joel Tenían un proyecto Que iba a salir Ay Y no salió Y aprendan Aguante Para que ustedes tengan una idea Santiago Y ahora puso otra vez Y que Atención Vuelve sin tabú Mira Jessica Mira a ver lo que tú haces Con sin tabú O me lo da O vuelve O mira a ver Te lo digo Ella lo registró Ella tiene tanto años Dándole a sin tabú Pero mira Él es un incoherente Joel También Sí, yo era un incoherente Porque si tú Ibas a hacer un proyecto Con una persona Que no se dio Por X y por Y Desconozco las razones Me gustan los pantalones Tú salías a decir Que lo único Que esa persona Tiene dinero Y no tiene talento Entonces tú te ibas a aprovechar Del dinero de esa persona Porque para qué tú quieres Una gente sin talento En un proyecto ¿Qué tú vas a hacer con ellos? Un locrio De molondrón Brillante Ponlo otra vez Para ya imaginármelo Siendo para Jessica Y Santiago Ponlo otra vez Para ya yo Imaginármelo Si, porque hay otro Sí, porque hay otro Lo que es caro Pero eso es para caro No hay porque para mí Trabajaste con ellos Eso es para Jessica y Pereira Trabajaste con ellos Hace nueve años Trabajaste con él Y con Lisa Claro, Anabel Y con él y con papá Y con Anabel Sí Trabajaste con ellos Oye, eso es para Jessica y Pereira Digo, para Jessica y El punto Y Santiago El DJ y Pereira El DJ Y yo, él trata a las mujeres Muy bien Ahora, Dios es grande Que todo el humor tan alto Gracias Dios nos protege Dios Más dominante de la radio Y las plataformas digitales El show menos predecible De la radio de Hispanoamérica Sin filtro Radio show